...y falta mucho trabajo para crear esto y para echarlo a través de la... ...el empleo de lucha de un pili. Somos una candidatura ciudadana con el principal objetivo de cambiar las formas de hacer política. Por ello vamos a hacer un programa completamente participativo y unas primarias abiertas... ...con la idea de que el ayuntamiento funcione de forma bidireccional con los barrios... ...y dicho programa va a ser completamente viable y posible, basado en la austeridad y en la transparencia. Es una candidatura para llegar al ayuntamiento, para ganar la alcaldía de nuestra ciudad... ...porque creemos que otra Granada es posible y es posible otra Granada... ...porque es posible gobernar nuestra ciudad de otro modo. Un gobierno de la ciudad que vaya destinado a todos los ciudadanos, que no excluya a nadie... ...que ofrezca servicios absolutamente para todos y que funcione el propio ayuntamiento... ...con una transparencia y una democracia interna y para eso hemos creado un documento ético... ...de valores éticos, de principios éticos. Queremos invitar a todos los que estén dispuestos y les ilusione esta posibilidad de una Granada nueva... ...abierta, intercultural, democrática, libre, sin trabas de ningún tipo... ...para que las personas podamos ser personas y podamos vivir en dignidad a todas estas personas que quieran... ...les invitamos a participar con nosotros en esta tarea que les aseguro es ilusionante y además es posible. No es simplemente algo que nosotros nos hemos imaginado, sino que es posible. Evidentemente es posible en la medida en que encontremos el apoyo de todos los ciudadanos. Por eso invitamos a todas las personas a unirse a nosotros, a firmar el llamamiento... ...y a unirse a los trabajos que estamos haciendo entre todos para confeccionar un programa democrático... ...y un programa hecho por todos los ciudadanos.